Va a haber casamiento, va a haber compromiso antes del fin de año y dicen, por lo menos Sancho que estuvo varias veces en pareja, nunca se casaron, se quieren casar, vamos a ver la nota de Cristian y Celeste. ¿Cuándo se casan? ¿Cuándo? Pará, pará, pero primero el compromiso. Primero el compromiso, ¿cuándo? El compromiso yo quiero, pretendo, me gustaría que sea antes de este año. Bueno, ella le puso un ultimátum, teníamos que un mes, me queda solo el mes de diciembre. No me queda tanto, por eso. ¿Ya compraste anillo? Estamos en eso, tengo que sorprenderla, mi hijo, sorprendeme. ¿Ceremonia para cuánta gente? Y eso yo lo plantearía más para la fiesta de casamiento, tirando para el año que viene. ¿Quién tiene más ganas de casarse, de comprometerse formalmente? ¿Vos o ella? Los dos. ¿Por igual? Por igual, por igual, por igual. Yo nunca me casé, entonces quiero ver cómo sería esa experiencia. Yo menos. Yo menos. Porque no tuvieron parejas largas. Sí, 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 tuvimos convivencia, tuvimos parejas largas, pero un casamiento, entrar de la mano, ella de su padre, me imagino, una iglesia, una ceremonia, nunca. ¿Por qué ahora sí y antes no? Para mí fue algo que me pasó con ella y me sucedió el día que se lo dije en el teatro, en Rosario, te casarías conmigo y en mi vida se lo dije a nadie y me pareció y me pasó. Cuando las cosas pasan, uno las tiene que decir, es algo que se siente, no creo que es algo que se planifique un casamiento. Sí, son los tiempos justos también, encontrar a la persona, que los dos tengamos las mismas ganas. Son un montón de factores que se tienen que dar, que justo coincidan y que nada, que nos den ganas de eso, de tirar para adelante los dos al mismo tiempo. Desde una convivencia, desde un noviazgo a primera vista, desde un tonazo de cosas que nos fueron pasando, que fueron mágicas y fluyeron como nada. Y bueno, sigue fluyendo. Entonces, ¿por qué, viste, de tener algo que está tan encaminado? Bueno, bueno, bueno. Mirá, bueno, pero chicos, ¿yo estoy mal o...? Estoy mal porque estoy como medicada ahora, pero... Sí, viste que se me está haciendo la voz cada vez. Pero yo la vi comprometerse en cara. Fue una ceremonia. No, una ceremonia. En Rito. En Cancún, creo que fue Punta Cana, Cancún, me parece. Me parece que era México, sí. México, bueno. Hicieron toda una ceremonia, sí, que sacaron alguna foto, decían, se casaron, no se comprometieron. Bueno, bueno, más que nada fueron a hacer producción de fotos, publicidades, pero parece que el compromiso real no llegó. No llegó. Ah, esto es mentira. Sí, que mirá, ahora, ¿lo querés ver en bola? ¿Desnudos? ¡Ay, por favor! A ver, bueno, a ver. No, no, no. Mirá, mirá. Ah, y artística. Mirá, y encima haciendo equilibrio. Por favor. Mirá qué cuadri se ve. Mañana venimos así nosotros acá. Haciendo sentadillas. No, no. A mí ya me ven las piernas. Para Flor Viña y Luciano Castro hicieron una cosa. Hacían algo así. No, pero estaban vestidos ellos. No, pero hay que tener fuerza para ser... Sí, ya me duelen las piernas a mí, te digo. Es cuidado, pero ellos cumplieron la promesa, chicos. Yo no sé qué prometieron en este caso. Muy lindas fotos. Sí, cuidadas. Mañana estaría para el hogar. Pero no están trabajando juntos en la plataforma. Cada uno con su pareja recrea la foto. Hacen contenido erótico para una plataforma, sí. Para la misma que hace Flor Peña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!